La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 18 al 22. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día vivimos esta experiencia de anunciar la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, el texto del Evangelio que hemos escuchado nos hace una pregunta hermosa, cuestionante, bastante intrigante. Jesús nos pregunta, ¿Quién soy yo para ti? Jesús quiere saber eso. Jesús se lo pregunta al mundo, pero también lo pregunta de manera personalizada. Quiere una respuesta tuya. ¿Quién es Él para ti? ¿El que te hace favores? ¿El que te hace milagros? ¿El que tiene que aparecer obligatoriamente cuando lo necesita y ya? ¿O es tu Mesías? ¿O es tu amigo? ¿Tu Salvador? ¿Tu Rey? Y esto que no nazca solo de ideas o de palabras o sentimientos, que nazca realmente de una experiencia de vida, porque de nada sirve decir, tú eres mi Señor, cuando en la práctica no lo obedeces, no obedeces sus mandamientos, no cumples su palabra. ¿Quién es Jesús para ti? Y otra pregunta muy interesante. ¿Quién eres tú? Sí, ¿Quién eres tú? Porque sin Dios, posiblemente no seas nada. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.